¿Cómo estás? ¿Bien? Qué lindo, qué lindo día, canto de los pájaros. En este salmo, el salmista dice, Jehová ha oído mi ruego, ha oído el Señor mi oración. Qué bueno, qué bueno poder saber que Dios escucha. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. Cercano está el Señor a todos los que le claman a Él, pero le claman de veras. Y el profeta dice, clama a mí y te responderé, y te enseñaré cosas grandes y difíciles que no conoces. ¿Te has acostumbrado a hablar con Dios por medio de la oración? Si tenés a Cristo en tu corazón, en el nombre del Señor Jesús podés entrar con toda libertad al trono de la gracia y escuchar su contestación. Que Dios te bendiga. ¡Gracias!